¿A dónde estás? Por el motivo de que usted se siga mintiendo Aún sabiendo que en nuestro beso estamos los dos sufriendo Tenemos más tiempo que vida, es la única garantía Escuchar bien lo que te digo, no viva de fantasía No entiendo por qué será, llevando una vida así No he entendido por qué razones quiere llevar una vida así Si es que no se siente ni ser feliz No entiendo por qué será, llevando una vida así Pues no se siente ni ser feliz Ella nace para uno, pues nosotros para ella En el mundo en que vivimos, cuánta divina doncella Si ella nace para uno, pues nosotros para ella En el mundo en que vivimos, cuánta divina doncella No he entendido por qué será, llevando una vida así No he entendido por qué razones quiere llevar una vida así Si es que no se siente ni ser feliz No entiendo por qué será, llevando una vida así Así pues no se siente ni ser feliz No entiendo por qué será, llevando una vida así No entiendo por qué será, llevando una vida así Ella nace para uno, pues nosotros para ella En el mundo en que vivimos, cuánta divina doncella Si ella nace para uno, pues nosotros para ella En el mundo en que vivimos, cuánta divina doncella No he entendido por qué será, llevando una vida así No he entendido por qué razones quiere llevar una vida así Si es que no se siente ni ser feliz No entiendo por qué será, llevando una vida así Si no se siente ni ser feliz Tenemos más tiempo que vida, esa es la única garantía Escuchar bien lo que te digo, no viva de fantasía Si tenemos más tiempo que vida, no existe otra garantía Escuchar bien lo que te digo, no viva de fantasía No he entendido por qué será, llevando una vida así No entiendo por qué razones quiere llevar una vida así Si es que no se siente ni ser feliz No entiendo por qué será, llevando una vida así Si no se siente ni ser feliz Recuerden que es un global como ustedes Ceballo Jesús Son bachatas que dejan un mensaje